En estos días en que se está realizando la obra de asfaltado en las calles de Cartabio Viejo, es cierto que los vecinos están sintiendo muchas incomodidades por muchas razones y también muchos se atreven a realizar algún tipo de fiscalización. Y ante algunas dudas de ellos, conversamos con el ingeniero Geice Rodríguez, asistente de la obra, para que nos absuelva esas inquietudes. No, claro. Lo que pasa es que, como le digo, nos mandan cierta profundidad de excavación, entonces nos mandan 25 centímetros de colocación de un material hormigón. Este material técnicamente es un filtro, no es un material que te va a dar la conformación o la base para el pavimento, el cual es el afirmado. Entonces este material filtro tiene que pasar por ciertos análisis granulométricos, donde nos indican si el material efectivamente pasa en ciertas mallas, cierto análisis. Entonces esas pruebas se tienen, las cuales la supervisión ha verificado. Una de las preguntas que se hacen los cartabinos es, ¿por qué ponerle arena de río con piedra y no un material más consistente? No, sino que en campo usted sabe que a veces hay una piedra de repente un poquito más grande que otra, entonces a veces la gente de repente por desconocimiento, ¿no? O la misma entidad a veces también viene y piensa que uno de repente está colocando material el que no es, ¿no? Pero esas piedras se están retirando, ¿no? Por eso que hay una supervisión, la cual ellos por cada cuadro nos están haciendo sacar análisis, ¿no? Granulométricos, análisis de compactación de la subrazante, para poder cumplir con las necesidades técnicas, ¿no? Que nos manda la obra. ¿De cuántos centímetros será la capa nueva y en qué proporción de materiales será esta? Claro, son 25 centímetros de la capa de hormigón, que es el filtro, de ahí viene la base, que son 20 centímetros de material afirmado y 5 centímetros la colocación del pavimento asfáltico, ¿no? Ajá, que en total son 50 centímetros, ¿no? Asimismo, el ingeniero Geiser pidió paciencia a la comunidad cartabina porque esta obra se realiza para mejorar el estilo de vida de los moradores de Cartabio. Claro, ¿no? Bueno, a la población, ¿no? Del pueblo acá de Cartabio, que tengan un poquito de paciencia, la obra son cuatro meses y medio, ¿no? Queremos avanzar lo más posible para que ya la gente, bueno, tenga todos sus servicios, tengan, ¿no? Una mejor calidad de vida, una mejor infraestructura en sus vías y, bueno, por ende, ¿no? Tenden de indicarles o hacerles, ¿no? De conocimiento que, por favor, tengan un poco de paciencia, más bien cualquier sugerencia, ellos ya conocen nuestra oficina en la calle Real y se acerquen para que nos apoyen también, ¿no? Y que el trabajo sea en coordinación, ¿no? Y que se haga un buen trabajo, ¿no? Para el bien de nosotros como empresa, para el bien de ustedes como los pobladores, ¿no? Y se haga un... y quede todo bueno, como dice OK, ¿no? Muchas veces para mejorar se debe pasar por algunos sinsabores, pero esperamos que al final de todo se logre una buena obra y todos salgan ganando.